¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. Hoy ponemos rumbo a la provincia de Tarragona, estamos en el delta del Ebro y vamos a intentar avistar pájaros. Está bastante bonito, ¿eh? Esto por aquí, los campos de arroz. ¡Hola! Pero primero de todo toca almorzar, así que nada, acompañarme en este vídeo, acompañarme en este vlog. ¡Vamos para allá! ¡Muy bien! ¡Buenísimes les pataques! ¡Me he probado chas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! En nada chicos, nos vamos de aventura. Es un no parar. ¡Qué rico, chico! Este robo de torre en Buenos Aires. Ha dejado solo los huesos. Como debe ser. Como es de la ida. ¡Vamos! ¡Chito! ¡Guisete! ¡Guapa! Hemos comido muy bien, la verdad, aquí detrás, en el bar Auber. Comidas así, casolanas, almuerzos de tenedor. Ya habéis visto qué platazos más ricos. Y nada, es hora de emprender con esta aventura. Sí, comidas caseras, Estela, ¿eh? Te he dado la oportunidad para que lo digas tú, ¿eh? Y no has querido. Bueno chicos, hoy hemos viajado hasta el Delta del Ebro porque tenemos una misión pendiente. Y es que aquí ya vinimos en verano, en pleno mes de agosto creo que era que hacía mucho calor. Y vinimos con esta lente, un teleobjetivo muy gordo, con la misión de intentar pues ver la fauna, las aves que hay por aquí. Este es un sitio con mucha biodiversidad, que se dice de aves. Y principalmente aquí se pueden hacer avistamientos de flamencos. Entonces hoy hemos vuelto, es invierno y se supone que en esta época están más presentes por esta zona. Justo por aquí detrás tenemos, bueno, un spot para avistar las aves. Y vamos a intentar ver estos bichos, aunque es bastante complicado. He visto bastantes vídeos en YouTube, que hay mucha gente que ha tenido suerte. Pero la verdad que por aquí detrás se ve la cosa bastante tranquila. Más que un patito que estoy viendo, por aquí no se ve nada. Algo también a comentar es que este sitio es espectacular. O sea, es increíble porque esto está lleno de campos de arroz para la gente que no lo conozca aquí en el Delta. Que se pueden divisar. No sé qué tal estará el día de hoy. De momento, como habéis visto, ya hemos almorzado bien y vamos bien cargados de energías. Hemos parado aquí en mitad de las carreteras del Delta. Increíble. Primer avistamiento. Y ya estaréis viendo en pantalla qué pasada, cómo se ven los flamencos. Aunque la misión de hoy es intentar acercarnos lo máximo posible a ellos. Pero ya veis, desde aquí estamos escuchando como cacarotean. Para los que os preguntéis, tema de setup. Que bueno, ya os lo imaginaréis. Es la A7S III y el 400 milímetros, ¿vale? Y luego le tengo puesto un filtro ND por el tema de las luces. Segundo avistamiento aquí de las aves. Es espectacular. Nos hemos podido acercar hasta este pequeño allano. También hemos visto que pasaba justo un coche de la policía y no nos ha dicho nada. Y esto que hemos aparcado aquí en mitad de la carretera. Estarán acostumbrados al turista, ¿no? Toda esa zona de allí delante está llena de flamencos. Lo que pasa es que no se aprecian. Pero estamos aquí con la cámara filmándolos. Increíble. He colocado ahora la Sony A6500 por aquí, ¿vale? Con el 400 que se me convierte ya como en un 600 milímetros. Y aparte tenemos esos 24 megapíxeles de esta cámara. También es APS-C. O sea que, bueno, tenemos bastantes cosas positivas. Y para hacer fotografías mucho mejor. Creo que ha entrado algo de polvo en el sensor o en el objetivo, diría yo. Madre mía, National Geographic en directo. Algo también bastante curioso y que quiero contar es el color que tienen los flamencos. Y es que esto, no sé si lo sabéis, pero estas aves comen un crustáceo, ¿vale? Que tiene un pigmento rosado. Y cuando van creciendo, cuando se van haciendo mayores, van adquiriendo este color rosado que es muy bonito de ver. Aún así son bastante blancas y las patas sí que son rosadas. Y debajo de las alas también tienen color rosado. Pero muy interesante este dato. Ahora nos vamos a dirigir a otra caseta. Esta zona del delta está muy bien, ya que también viven de esto, ¿no? O sea, aparte del turismo viene a ver estos animales. Increíble el paraje que tenemos aquí delante. Es espectacular. Y yo que pensaba que no veríamos nada. Y esto es increíble. Unas tres horitas llevamos por aquí de caza fotográfica y videográfica. Y quiero dejar claro que esto es algo bastante complicado. Y ando con un objetivo bastante largo como es este. Aún se queda bastante corto porque, bueno, estos animales no se acercan mucho. Me paro bastante a pensar en cómo harán esos documentales de National Geographic en los que deben de pasar semanas para capturar pequeños actos, ¿no? De estos animales. Es bastante increíble. Pero bueno, nos vamos a reponer energías porque estamos un poco deshidratados. Así que, vamos. Estoy bastante contento con algunos vídeos que han salido. Bueno, chicos, hemos vuelto, ¿vale? Para intentar hacer otro avistamiento. La verdad es que la luz ha bajado ya bastante. Son como las cuatro y se nota bastante ya que los flamencos, por ejemplo, las casas y todo, empieza como a reflejarse en el agua. Ya os digo, o sea, hoy es un día que lo vamos a dedicar plenamente a esto. O sea, es una afición de estar tranquilo, ¿no? Estar como paciente. En el corazón del delta del Ebro, un paraíso de humedales y marismas, habita una de las aves más elegantes y misteriosas, el flamenco. Su presencia, un espectáculo visual, se debe a su habilidad para adaptarse a este entorno único, donde la salinidad del agua y la abundancia de alimento convierten este lugar en su hogar ideal. Durante la primavera, miles de flamencos llegan al delta para criar. En las lagunas poco profundas, construyen sus nidos, elevados sobre el nivel del agua, con barro y algas. A través de una danza silenciosa, las parejas se comunican y protegen con sus crías, que nacen cubiertas de un suave plumón blanco antes de que su emblemado color rosa comience a aparecer. Pero el delta no es solo un refugio para ellos, es un espacio vital lleno de vida. Aquí, en su tranquila residencia, los flamencos siguen su ciclo con la migración como parte esencial de su existencia. Un ciclo que se renueva año tras año, como el fluir de las aguas del Ebro. Bueno chicos, ya hemos terminado el shooting, ya hemos terminado la sesión fotográfica. Y ahora pondremos ruta para Poblenou, que es un pueblecito así muy pequeño, pero bueno, lo quiero mostrar en el vídeo. También preguntarle a Estela qué tal le ha parecido la sensación de fotografiar aves, ¿no? Con una lente larga, hacer fotos así a la distancia. Es un poco complicado porque, mientras que tienes que enfocar, saber lo que quieres fotografiar. ¿Dónde está el pájaro? La distancia focal, yo creo, ¿no? El hecho de no poderte acercar mucho. Exactamente. El tema del encuadre y la composición. Es muy complicado componer con animales que se están moviendo, que no se colocan como tú quieres. No es como fotografiar algo, que es tal y quieto un paisaje, que puedes, no sé, tomar encuadres distintos y componer. Es bastante complicado también mi primera vez haciendo fotos a larga distancia, no sé cómo decirlo. Pero ha sido divertido. Sí. Experimentar esta experiencia. Está guay, tío, está guay. A ver qué tal el pueblecito este. Nos vemos allí. Oye, este sitio es bastante bonito, eh, para dar una vuelta y desconectar por aquí. Muy blanquito y muy guapo, eh, y también con esta luz así dorada que entra ahora, de la hora del sunset. Os voy a contar una anécdota y es que cuando vinimos aquí en verano fuimos un poco de playas a una zona que hay un faro muy, muy bonito aquí en el delta. Esto si lo buscáis en Google sale enseguida. Volviendo de allí, que vimos Anse también, nos hincharon los mosquitos. Ya nos avisaron los locales de aquí. Como aquí es zona de arrozales, zona de lagunas, como ya he contado, en las cuales el agua se estanca. Hay como larvas y proliferan los mosquitos. Pero explica que el mosquito de aquí no es igual que en todos sitios. Es lo mosquito de lo del té. Que este mosquito es marrón y cuando pica, pica. Y la verdad es que yo ya me noto que alguno me ha picado. Mirad qué sitio más bonito en el cual hemos terminado. Qué mejor que este lugar lleno de arrozales con el sunset por ahí detrás para finalizar este vídeo. Y nada, como siempre, suscríbete, comenta y dale like. ¿Por qué no dais like? ¿Por qué no os suscribís? ¡Chau! ¡Chau!